¡Cabido raza! Les traigo este libro que estoy diciendo Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química Séptima edición por Smith, Van Ness y Abbott Tecnicamente lo conozco nada más como Smith y Van Ness Y pues es un libro relativamente bien, es bueno Pero hay veces que si se pone bien, digamos, técnico Y pues digerible más o menos La verdad no es tan digerible, necesitas conocer un poco Creo que para Ingenieros Químicos sí está muy legible esto Para los de Mecánica o Eléctrica No creo que esté tan claro, pero ahí la lleva Y rápidamente el libro se parte Yo diría que lo podamos partir en dos Que viene siendo Termodinámica Normal, el capítulo 1 del 9 Que viene siendo Termodinámica de Procesos O ese estilo, Refrigeración, Primera Ley Propiedades de Fluidos Generación de Calor, Patencia, etc. Y a partir del 10 en adelante Que es lo que corresponde, que viene siendo Físico-Química 2 Físico-Química Termodinámica, Equilibrio, todo eso Todo lo que tiene que ver con Equilibrio Líquido-Vapor Soluciones Soluciones reales, Equilibrios Todo eso, todo lo que no se ve en Termo 1 En Termo 2 Está aquí Del 10 al 16 Y pues la verdad tiene Más que todo tiene un buen de datos Termodinámicos Que te sirve si estás haciendo un trabajo Y quieres, no sé, tabla de vapor O propiedades de líquidos comunes, etc. Los puedes encontrar aquí En lo personal Sí creo que está un poco difícil De entender Tienes que leerle varias veces, varias veces Ejercicios no hay tantos O no, sí hay, pero no Nada más hace uno Y como que ya, dicen, bueno Sobres, ahí está Eso fue todo ¿Qué más? Yo creo que viene siendo todo O sea En cuanto a temas, está muy completo Entonces Yo creo que este a la par del de Castellan Yo creo que tienes para entender muy bien Lo que viene siendo físico-química Termodinámica Equilibrios Todo eso Todo lo necesario para eventualmente Ir a transferencia de masa Más que todo destilación Extracción Líquido-líquido Etc, todas esas Y pues ya, viene siendo todo